Y bueno, pero antes de eso, Omar, déjame decirlo, ya lo había dicho en una ocasión, lo quiero decir hoy, antes de que asumas como senador, si es que lo vas a hacer, que asumas como secretario de seguridad. Ayer tuve oportunidad de estar con la persona que desde las primeras investigaciones de ustedes marcaban como el responsable de haber organizado, financiado y proveído los recursos para el grupo de personas que me atacaron, el señor Armando Escarcega, el patrón, y de nueva cuenta, darte las gracias por el trabajo que hicieron en las horas inmediatas posteriores al atentado y pues todo lo que señalaron ustedes, lo que marcaron, se fue dando, se fue comprobando con los hechos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y muchas gracias, y lo diré, y sé que por ahí se enojan algunos, y muchas gracias también a Claudia Sheinbaum, en aquel entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ayer viví esa experiencia. Vamos a ir a esta entrevista que hizo Ciro Gómez Leiva a Omar García Arfus, que será el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana luego de que tome protesta como senador de Morena. Su tarea no es fácil y entre sus planes estaba el unificar la inteligencia para disminuir la incidencia delictiva sin volver a empezar como se hace cada sexenio. Sin prometer fechas ni cifras, García Arfus apostará por trabajar en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 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 Alemania. Gobiernos estatales y municipales para combatir a la delincuencia. Hay que recordar que García Arfus ha dado resultados en la Ciudad de México. Amigos y amigas, vamos a ir a la entrevista. Arfus, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Omar García Harfuch, senador, ganó la senaduría por la Ciudad de México y ayer la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, presidente de la República, lo anunció como el futuro secretario de Seguridad. Y bueno, pero antes de eso, Omar, déjame decirlo, ya lo había dicho en una ocasión, lo quiero decir hoy, antes de que asumas como senador, si es que lo vas a hacer, que asumas como secretario de Seguridad. Ayer tuve oportunidad de estar con la persona que desde las primeras investigaciones de ustedes marcaban como el responsable de haber organizado, financiado y proveído los recursos para el grupo de personas que me atacaron, el señor Armando Escárcega, el patrón. Y de nueva cuenta, darte las gracias por el trabajo que hicieron en las horas inmediatas posteriores al atentado. Y pues todo lo que señalaron ustedes, lo que marcaron, se fue dando, se fue comprobando con los hechos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y muchas gracias, y lo diré, y sé que por ahí se enojan algunos, y muchas gracias también a Claudia Sheinbaum, en aquel entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ayer viví esa experiencia en la Sala de Justicia del Reclusorio del Norte, y te lo quería decir antes de entrar en materia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ese trabajo. Vas a, a ver, vamos por partes. ¿Vas a asumir el primero de septiembre, el 31 de agosto, como senador? Un buen último día de agosto. ¿Sí lo vas a hacer? Vamos a asumir, vamos a tomar protesta, vamos a trabajar un mes, vamos a estar en todo septiembre, y posteriormente nos incluiremos a partir del anuncio de ayer, con la instrucción de la presidenta electa, pues ya nos estaremos incluyendo en su gabinete. Pedirás licencia a finales de septiembre. A finales de septiembre, y nos integramos en octubre. ¿Y qué vas a hacer ese mes en el Senado? Tenemos varias propuestas. Tenemos cuatro, muy concretas. Ahorita, si me permites, me gustaría comentar una, que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Ya hay muchas bases, ya están algunos reglas y protocolos que se llevan hoy a cabo, pero necesitamos hacerlo por ley. Tenemos instituciones sumamente valiosas en nuestro país, que tienen muchísima inteligencia, que se obtiene todos los días. Inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera, UIF. Todo lo que necesitamos es que aquí se reúna toda la inteligencia y se vuelvan en un producto operable. En un producto operable, ¿para qué? En beneficio de los mexicanos. Es decir, unificar la inteligencia que hay del Estado mexicano para disminuir la incidencia delictiva, para prevenir actos delictivos, para prevenir comisión de delitos, etc. Ahora, ¿esto tiene por objetivo, Omar, tratar de darle un poco de forma a la Secretaría de Seguridad, que si bien se ha hecho una crítica siempre, pues le faltan como elementos, le faltan herramientas, quizás hasta dientes, para poder trabajar plenamente con la parte operativa, que es la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional en campo? Sí. Creo que no le falta, no creo que le falte dientes como tal a la Secretaría, al contrario, la Secretaría tiene muchísimas atribuciones, que hoy lleva a cabo también la Secretaría Rosa Dicela, por supuesto. Y lo que queremos es que lo que se ha hecho bien en esta administración se potencie. Por ejemplo, ¿qué queremos nosotros? Fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia. La Secretaría ya las tiene al día de hoy, ya las tiene, pero la instrucción, como lo dijo la propia Presidenta Electa en campaña, pues es fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación. Recordemos que dentro de la Secretaría de Seguridad está el Centro Nacional de Inteligencia. Eso antes no era así. El Centro Nacional de Inteligencia, antes ISEN, estaba en gobernación. Hoy, ya que está dentro de la Secretaría, pues hay que fortalecerlo y potenciarlo. Pero ¿para qué? Para que esté al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de las propias fiscalías y policías estatales, porque es una responsabilidad compartida. Necesitamos que estas capacidades de inteligencia e investigación se compartan, pero también que todas las entidades federativas aporten también inteligencia. Tú vas a tener, si todo funciona bien, seguramente ocurrirá, vas a tener gran información, va a funcionar muy bien ese centro de inteligencia, pero el brazo operativo no depende de ti, que sería la Guardia Nacional. Creo que en otras administraciones, y lo digo con mucho respeto, lo que pasaba era justamente eso. Todos querían tener la mayor fuerza operativa. Y aquí, fuera Policía Federal, o fuera PFP en su momento, o fuera... Aquí lo que nosotros queremos potenciar son las grandes atribuciones que tiene la Secretaría de Seguridad. Tiene también capacidad y atribuciones de investigación. Necesitamos aumentar el número de investigadores en la propia Secretaría. Como lo hicimos en gran parte aquí en la Ciudad de México, y sé que son cosas diferentes, no estoy comparando la ciudad con el país, pero aquí, cuando nosotros enviamos la iniciativa para poder darle la facultad de investigación a la Secretaría de Seguridad, mucha gente dijo, es que se está duplicando con lo que hay en la Fiscalía. Y en realidad no era solo duplicar, era fortalecer y poder tener muchos más brazos para poder operar. Es lo mismo que vamos a hacer en la Secretaría, y con una coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina. Nadie tiene el despliegue en este país que tiene la Defensa Nacional. Llevan años velando por el bienestar de los mexicanos. En lugar de hacer una Secretaría que se ponga a competir en número que no va a pasar, hay que aprovechar lo que ya se construyó dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene hoy la Guardia Nacional 133 mil elementos, 133 mil 600 elementos. Hay que aprovechar eso y fortalecerla, pero dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero a la hora de ir a enfrentar o a tratar de contener a un grupo criminal, una acción criminal, tú tendrás que pedir ese apoyo, ese trabajo a la Secretaría de la Defensa Nacional. De la misma manera que lo hacíamos cuando yo estuve en la Procuraduría General de la República o en la Fiscalía, cuando fui titular de la Agencia de Investigación. Tú eres un gran operador, lo vimos en la Ciudad de México, tú eres casi lo único que te faltaba era ir al frente y en algunas ocasiones estuviste en los operativos. Sí, en su momento. Tú haces el trabajo de inteligencia, pero también eres un operador. En este caso, la operación no será una tarea tuya. Una opinión muy personal y más bien experiencia personal. Cuando tuvimos la Agencia de Investigación Criminal, los mejores operativos que hicimos los realizamos con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque la agencia eran menos de 5 mil elementos para todo el país. Entonces, estaban los investigadores. Es el mismito modelo que queremos replicar. No estamos cambiando nada y no es que la Secretaría haya perdido una fuerza, sino como se manejaba en administraciones anteriores, lo que queremos es que haya potenciar las capacidades de investigación y aprovechar la fuerza ya existente. Como lo hicimos, repito, los mejores operativos que nosotros tuvimos fue de la mano de Fuerzas Armadas. Aquí en la Ciudad de México, teniendo un estado de fuerza enorme, hicimos muchísimos operativos con Guardia Nacional, Defensa Nacional, Marina y sobre todo en el interior del país, donde ellos nos ayudaron con agentes de aquí, ir en acompañamiento y traer a los delincuentes para acá. Ahora, muchas de las personas que he escuchado reflexionar sobre el tema, ciudadanos, periodistas, amigos, sobre el tema de la inseguridad en el país, piensan que la solución efectivamente es salir a enfrentarlos. Es que no sale y se les enfrenta. ¿Estás pensando en eso? Yo creo que no se les ha dejado de enfrentar. Sinceramente, lo que vemos nosotros en los recorridos periodísticos parecería que sí se les dejó de enfrentar. Ha habido muchas pérdidas de gente muy valiosa. Una operación maravillosa que hizo el Ejército Mexicano en meses recientes, cuando detienen al hijo del Chapo, pues perdieron lamentablemente 10 compañeros de élite. Lo que no hay es una guerra sin cuartel, por supuesto, y no queremos que suceda eso. Queremos detener a los generadores de violencia, pero con inteligencia e investigación. Y por supuesto, en algunos casos habrá el usuario. Los generadores de violencia, por lo que hemos visto en los recorridos en zonas del país, ya no son los grandes capos, ya no son los grandes cárteles. Con las atomizaciones de los grupos criminales bajan los perfiles y lamentablemente son a veces más violentos. A partir de los recorridos que hemos hecho, de los trabajos periodísticos que han hecho nuestros compañeros, son muy críticos de los resultados de la acción del gobierno federal contra el crimen. Lo fuimos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo fuimos en el gobierno de Felipe Calderón. Pero sentimos un abandono, Omar, a juzgar por nuestra experiencia empírica, por nuestra experiencia periodística. Un abandono a los mexicanos. Yo he llegado a decir que hay regiones del país donde me queda la impresión de que el gobierno desertó de su responsabilidad de tratarle, de traer un poco de tranquilidad y paz a los mexicanos. Ese es nuestro punto de vista. Creo que el gobierno de México lo que ha hecho es ir a lugares donde justamente hay un abandono, pero no necesariamente del gobierno federal. Y lo digo con muchísimo respeto a las entidades federativas. Y lleva pasando muchos años donde es el gobierno federal quien tiene que ir a atender las causas de la delincuencia. Y ahorita lo que tenemos que entender todos como mexicanos y mexicanas es que es una responsabilidad compartida. Esto no se trata de protagonismos de decir que la Secretaría de Seguridad va a llegar a resolver el tema de seguridad en el país. Es que así se está interpretando porque no llega a ser. Es una responsabilidad entre el gobierno federal, por supuesto, Secretaría de Seguridad, Sedena, Marina, CNI, UIF, Procuraduría Fiscal, etc. Pero también con las entidades federativas. Aquí mismo lo platicamos. El 80% de los delitos que se cometen son del fuero con muerto. Pero ¿qué pasa entonces cuando vas, recorremos Zacatecas y ves ese abandono? Y desde luego hablamos, buscamos, preguntamos por el gobernador, por el presidente municipal. Luego nos vamos a regiones de Guerrero y vemos la situación igual o peor. Vamos a Chiapas, vamos a Tamaulipas, y recorremos gran parte del país y vemos la misma situación. Y decimos entonces son 1, 2, 3, 10, 12, 14 gobernadores y el gobierno federal. Claro, es el gobierno federal con los gobernadores. Un ejemplo, Zacatecas, quien intervino fue el gobierno federal. Ya no está entre los primeros cinco estados. ¿Qué incentivo tienen los gobernadores de meterse en riesgos? ¿Qué incentivo tienen de confrontar un poder tan fuerte como el de los grupos criminales? ¿Cuál es su incentivo? El mismo incentivo que tuvo Claudia Sheinbaum aquí para enfrentarlos, que es su responsabilidad. Y la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la ciudad, recordemos cómo estaba la Ciudad de México cuando ella recibió la ciudad. Estaba con una tasa de homicidios sumamente alta, robos, secuestros. En sus primeros seis meses tuvimos secuestros. ¿Recuerdas que se había dado una reforma que en el 2015 sacó de la cárcel a una gran cantidad de personas? Y el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo alertó y dijo, van a salir todas estas personas. También se vio esa situación. Por supuesto. En 2015 creo que fue. Sí, 2015. Volviendo a lo que tú comentas, ¿cuál es el incentivo? Creo que el primer incentivo es asumir la responsabilidad. Y yo insisto, aquí en la Ciudad de México fue la propia jefa de gobierno quien asumió la responsabilidad de seguridad. No era yo quien dirigía la estrategia, no era mi compañera Ernestina, era la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso es una diferencia tremenda. Hablamos de abandono de ciertos estados. Pusiste el primer ejemplo, Zacatecas. Fue el gobierno federal quien intervino en Zacatecas y logró sacar. Obviamente sigue, continúa violencia en Zacatecas, pero ya no está entre los primeros estados de violencia de las primeras entidades federativas, gracias a la intervención del gobierno. A lo que me refiero es, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que por supuesto no es ni será fácil, pero que se tiene que asumir la responsabilidad, ¿quién? Gobierno federal, pero también las entidades federativas. Hay una estadística, tú ayer te escuchaba con Joaquín López Doris, es un trabajo donde hay una métrica donde los resultados se pueden evaluar en términos de disminución de los delitos, sí, de acuerdo. Y siempre existirá la sospecha en algunos casos de que si bajan los delitos es porque no se está registrando, no se está alimentando toda la información. Pero para nosotros, y desde que empezamos a cubrir, que comenzó la llamada guerra contra el crimen de Felipe Calderón 2007, mediados del 2007 comenzamos a cubrir, el principal indicador es la vida cotidiana, son esas personas a las que el crimen expulsó de sus comunidades, son esas muchachas a las que llegan los grupos criminales y se las llevan, son esos comerciantes, son esas personas extorsionadas o las personas que siguen viviendo el secuestro. Ese es un indicador para nosotros mucho más fuerte. Y para nosotros... Mucho más fuerte que decir bajamos la incidencia delictiva en 3.2%. ¡Qué bueno! Bajar la incidencia delictiva... Y vean las historias diarias de vida cotidiana en prácticamente todo el país. Bajar la incidencia delictiva tiene que ir de la mano con la percepción de seguridad. Con la vida cotidiana. Con la vida cotidiana, pero también con propios datos del Inegi. Y con esto quiero ser muy cuidadoso, no estamos diciendo que el tema esté resuelto. Pero los propios datos del Inegi marcan una confianza en la Guardia Nacional, pero también marcan una mejora en la percepción de seguridad. Y no estoy hablando solo de la ciudad, estoy hablando a nivel federal. Entonces una cosa es que haya... Baje la incidencia delictiva y digamos, ah, es que ya no están denunciando. 3.3% menos. También la percepción de seguridad ha aumentado. Y vamos, no estamos diciendo que esté resuelto, pero hay que construir sobre lo que ya va avanzando. ¿Cuál ha sido el error? Y tú lo has visto muchos años. Que cada administración volvemos a empezar. En esta administración tenemos una oportunidad única. De que no sea otra vez volver a empezar todo desde abajo, desaparece la Guardia Nacional, empieza esto otra vez. No, hay que construir sobre lo que ya está hecho, porque esto es en beneficio de los mexicanos. Yo desde que inicié como policía hemos visto cada sexenio, cada sexenio cambiar absolutamente de estrategia. En esta administración, con la llegada de la Presidenta Electa, tenemos la oportunidad de dar continuidad a lo que se hizo en el sexenio del Presidente, lo que se está haciendo en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y no derribar todo para volver a empezar desde un inicio, porque la estrategia lo que requiere es constancia, perseverancia y una estrategia clara y definida. Ahora, ¿cuánta paciencia habrá que tener con los Estados para que los Estados tengan sus policías estatales? Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. Nada más déjame poner el ejemplo, Veracruz, ¿qué tal la vergüenza de la Fuerza Civil Estatal? Que después de 10 años, de 3 gobernadores, dice este gobernador, ¿qué crees que no funciona? Porque son una bola de violadores de derechos humanos. Nada más como ejemplo, Veracruz. Hay varias instituciones en Estados que te dicen, esta es la mejor institución, y están hasta arriba en homicidios. Entonces hay que ver Estado por Estado y también hablar con los gobernadores y gobernadoras, porque no se trata aquí de imponer absolutamente nada, si no, no va a funcionar tampoco. ¿Perdón, qué tal el mando único de Morelos? ¿Cuáles son los resultados en Morelos? ¿Pero cuáles son los resultados en Guanajuato que llevan con los mismos... También, 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 Chihuahua, Morelos, Guerrero, yo coincido contigo, por eso tenemos que hablar con cada entidad federativa, para ver cómo la federación ayuda, cómo ayudamos. Pero no hacerle su trabajo. Es una responsabilidad compartida. Aquí en la Ciudad de México nosotros nos apoyamos muchísimo con Sedena y Marina, pero no era, vengan y resuélvanme, era llegar con nuestra inteligencia, con nuestra información, coordinarnos y que nos ayudaran a operar. No es lo mismo simplemente llegar, es un delito federal, yo me hago a un lado. No es así. Pues mucha suerte, Omar. Muchas gracias. Tienes varias experiencias. Bueno, tu carrera es una carrera de éxitos en lo que has hecho, incluida tu última responsabilidad en seguridad, que fue la Ciudad de México. ¿Qué más que desearte a ti y al próximo gobierno? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Más que hiciera éxito. Estar contando, estar dando cuentas de un éxito a parte de ustedes en la lucha contra el crimen. ¿Qué más quisiéramos? Ojalá sea el caso. Y bueno, no sé si nos volvamos a ver antes de que asumas el cargo. Seguramente vendrán las críticas y siempre serán unas críticas a partir de lo que vemos, lo que vemos en la calle Omar. Muchas gracias. Porque luego es muy difícil la relación con los secretarios de seguridad. Nosotros siempre la instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum desde el inicio ha sido informar con absoluta transparencia y así lo vamos a hacer siempre. Y me quedo con la pregunta, la guardamos si quieres para otro momento, porque además te la hicimos la vez pasada, es ¿cuánto tiempo dijiste vamos a ver el diagnóstico? ¿Cuánto tiempo? Fue la misma pregunta que cuando llegamos a la Ciudad de México. Y pues no es una cuestión de tiempo, sino de todos los días, porque todos los días hay que atender cualquier cantidad de... Aquí estaremos contando. Gracias. Y ojalá podamos mantener esta comunicación contigo. Gracias Omar. Muchas gracias. Mucha suerte. Mucha, mucha suerte al próximo secretario de seguridad del gobierno federal Omar García Harfu.